La rebelión del requinto ya está aquí ¡Eres! ¡Dani del Perú! ¡Vaya! ¡Echale, échale, échale! Madrecita linda, ante luces palabras Estrella divina, que alumbra mi camino Ayer en infancia, a por las de mis sueños En mi adolescencia, en días de mis pasos ¡Eres la persona que más me interesa en esta vida! ¡Santa Madrecita! ¡Como quisiera que vivas conmigo eternamente! ¡Bendita mi madre! ¡Bendita mi madre! ¡Bella flor por siempre! ¡En tu homenaje! ¡Canto esta canción! ¡Recibe en tu día! ¡Abesos y abrazos! ¡De todos tus hijos! ¡Amor y cariño! ¡Qué tan grande y maravilloso! ¡Es el corazón y los sentimientos de una madre! ¡Ellas! ¡Hasta su vida darían por nosotros! Madrecita linda, ante dulces palabras Estrella divina, que alumbra mi camino Ayer en infancia, a por las de mis sueños En mi adolescencia, en días de mis pasos Madrecita linda, adivino tesoro Estrella y te alumbra, flor de la eternidad Madrecita linda, adivino tesoro Madrecita linda, adivino tesoro Estrella y te alumbra, a toda mi existencia Y con todo cariño, Dani del Perú ¡Saluda! ¡A la mamita linda! ¡Florenza Baucar Mamadi! ¡En Baucar estamos! ¡A la mamita linda, She Issa! ¡Fa la mamita linda! ¡Fa la mamita linda! ¡Para ti, mamita linda! ¡Que des una bendición a Dios! ¡Y nuestro homenaje! A las madres campesinas A las madres artesanas A las madres solteras ¡Echa! Oye, Roycito Guaranja HS ¡Ese está claro! ¡Que suene! ¡Y que bailen todas las mamitas lindas del Perú! ¡Te quiero mamá! ¡Te quiero mamá! ¡Te quiero mamita! ¡Te lo dice! ¡Danny del Perú! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Yeah, yeah!